Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a IOI, a la Escuela de Organización Industrial. Mi nombre es Ramón Gurguerán y tengo la oportunidad hoy de presentar esta sesión con Néstor Guerra, que se enmarca dentro de todas las acciones que estamos haciendo de promoción del Master, del Executive Master en el Lean Startup, que pondremos en marcha en el mes de marzo. ¿Y por qué hacemos estas sesiones? Pues porque cuando ponemos en marcha un programa de este tipo, es una metodología nueva, que a la gente le suena a lo mejor o no le suena, pero que a lo mejor tampoco hay un conocimiento profundo de lo que es, ni profundo ni a lo mejor ni superficial, muchas veces. Y lo que queremos es dar a conocer esta metodología. Hoy como ponía en un tuit esta mañana, para conocer algo más sobre lo que es Lean Startup, tenemos este de ayer, el que quiera profundizar mucho más en lo que es el Lean Startup y cómo aplicarlo, ya sea a su empresa, a su proyecto, o ya sea a una empresa, a un proyecto de innovación dentro de una empresa, que es aplicar esta metodología o el conjunto de metodología, que están bajo este gran nombre de Lean Startup, pues tienen la oportunidad, como os decía, el Master que pondremos en marcha en el mes de marzo. ¿Y por qué, como os decía, por qué un programa de este tipo, por qué un programa como un programa de formación alrededor de este concepto de Lean Startup, bueno, nosotros como escuela nos definimos, y lo conoceréis, los que os habéis acercado en otras ocasiones por la escuela, o los que os acercáis a algunas caras que veo frecuentemente por la escuela, sabéis que una de las cosas que queremos es, en EOI, y estamos haciendo un esfuerzo en todos los últimos años en identificar todos aquellos aspectos innovadores, novedosos, que tienen que ver con la gestión e intentar desarrollar formación en esos ámbitos. Tenemos diferentes programas. Voy a mencionar, aparte de este Master en Lean Startup, menciono dos para que os hagáis una idea de por dónde vamos. Este año se ha desarrollado también en la escuela toda una iniciativa de formación alrededor de Big Data, de todo lo que supone Big Data, y todas las implicaciones que tiene, por citar una de esas tendencias más novedosas, o todo lo que es un programa alrededor de experiencia cliente. Lo mismo, el objetivo es identificar aquellas metodologías, aquellas tendencias que creemos que tienen un recorrido y que creemos que tienen un impacto grande en las empresas, y que muchas veces por desconocimiento, o por muy novedosas, no están todavía poniéndose en marcha, y lo que pretendemos es, de esta manera, formar a personas. El objetivo del programa es triple, en cuanto al público al que ha destinado. Por un lado, evidentemente está pensado para emprendedores que quieren aplicar, y hoy el ejemplo de Néstor es un buen ejemplo, una persona, aparte de profesor de la escuela, un emprendedor, una persona que ha puesto en marcha, utilizando esta metodología, por una parte. Por otra parte, personas dentro de empresas, que quieren desarrollar un proyecto de innovación dentro de una gran corporación, dentro de una gran empresa, y que creemos que esta metodología también es muy claramente aplicable. Luego tenemos también otro foco, que es todo lo que tiene que ver con las personas ligadas a la formación en emprendimiento. Nosotros creemos que la formación en emprendimiento, y cómo formamos a personas, formamos para ayudar a otras personas a que desarrollen sus proyectos, creemos que para esas personas, que tienen esa vocación formadora también, este programa tiene también una especial incidencia, porque lo que se va a tratar es el desarrollo, insisto, de todas las metodologías que tienen que ver con Lean Start. ¿Qué es lo que se va a tratar? Sobre Néstor, poca presentación. Néstor, aparte de ser profesor de la casa, como os decía, es emprendedor, lleva, aparte de transmitirlo, lo hace, no solamente que es una de las señas de identidad, que además en ese programa todos los profesores es así, todos lo están haciendo, todos son personas que han emprendido, están emprendiendo, y que utilizan de una u otra manera esta metodología, y aquí hay algún ejemplo de estas personas que hoy, de los profesores que tiene el programa, y como os decía Néstor, aparte de profesor, aparte de emprendedor, a mí me gusta definirlo como un entusiasta, cuando terminéis la sesión de aquí, hoy, pues seguramente os vais a plantear qué hago yo, que estoy todavía parado, digo parado, que no me pongo ya a hacer algo, porque es contagioso, yo siempre digo que Néstor es contagioso, entonces lo escuchas, y te vas para casa diciendo qué hago, qué proyecto, en qué proyecto me meto, porque es contagioso, yo os lo digo, esto como las medicinas, advierto que es altamente contagioso, o sea que la dosis hay que tomarla, pero es fantástico, lo vais a ver, y yo creo que lo podéis aprovechar muy mucho. Nada más, recordad, os hemos dejado unas hojas, vamos a hacer durante, para como os decía, para difundir toda esta metodología, y conocer un poco más, y para todo el mundo que quiera conocer algo más del programa, también, a lo largo del mes de enero y mes de febrero, vamos a ir desarrollando una serie de talleres, alrededor de esta metodología, hoy empezamos con este de Néstor, pero continuaremos, si os hemos dejado unas hojas, si hacéis el favor, por si estáis interesados, nos dejáis ahí vuestros datos, y os convocaremos a nuevos talleres. También os digo, la idea, algún taller más serán abierto, lo que vamos a ir haciendo, es de cara a las personas que finalmente tengan interés en el programa, para poder desarrollar cada vez menos sesiones como esta, y más talleres como tal, de practicar con las personas que finalmente, sean candidatos al programa, al Execute Mastering Startup. Nada más, dejaros con Néstor, Néstor tiene micrófono, con lo cual no tienes que hacer como yo, como Julio Iglesias, aquí con el micrófono. Dejaros con Néstor, esta es vuestra casa, y encantados de teneros aquí a todos hoy. Muchísimas gracias. La actitud emprendedora es algo que no tiene que ver con los negocios, es la actitud, a la hora de enfrentarte a los problemas que todos los días surgen. Una de las cosas que he aprendido, es que esto es inherente en muchas personas, y también se puede desarrollar, y también lo que he aprendido, es que no tengo ni idea de emprender, así que sistemáticamente me dedico a aprender, a intentar seguir aprendiendo a emprender sistemáticamente. Pero bueno, lo que sí puedo deciros es que no tiene por qué ver con negocios. Todos los emprendedores, hay mucha gente que es fantástica, los emprendedores que no han montado un negocio en su vida, ni lo van a montar, y sin embargo es gente que tiene una actitud emprendedora a la hora de resolver problemas, enfrentarse a las cosas y hacerlas. Así que, bueno, soy emprendedor por esta locura, y bueno, también es verdad, alguna empresa ha intentado montar, o estamos intentando montar, uy, alguna está funcionando bien, y otras han funcionado fatal. Esto es lo que suele ocurrir cuando uno arranca, pero bueno, una de las cosas que sí pude aprender, en un programa que tuve allí en Silicon Valley, en San Francisco, un programa que me ayudó muchísimo, hace ya casi tres años, posiblemente más, en el cual aprendí muchas de las cosas que me sorprendieron enormemente, cuando las viví allí, y que de alguna manera, me hicieron una especie como de pequeño, digamos, efecto quijotesco, de leer libros de caballerías. Así que cuando volví a España, fue cuando le dije a mi mujer, Cris, creo que voy a dejar la compañía, y voy a montar mis propios negocios, y voy a hacerlo aplicando estas metodologías. Esto sonaba muy bien, pero en casa hubo un pequeño drama, os podéis imaginar, pero después nos dimos cuenta, en el tiempo, que fue la mejor decisión posible. Pero bueno, eso lo ves cuando ha pasado el tiempo. Al final, todas las decisiones que tomamos en la vida, siempre son las mejores, en general. Bueno, pues voy a hablar, no voy a hablar en profundidad de Lean Startup, pero voy a hablar de cinco claves, que creo que son interesantes, hablaré un poquito del concepto, de acuerdo, pero cinco claves, que nos pueden ayudar a implementar Lean Startup, en nuestras ideas, y ver cómo esto nos puede ayudar, a de alguna manera, empezar a trabajar con esto. ¿Vale? Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría decir, que creo que estamos en un momento increíble. Estamos en un momento increíble de la historia de la humanidad. Sin lugar a dudas, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad, para crear negocios. Pero, pero no un poquito mejor, a años luz, de lo que era antes. A años luz. Y esto lo creo por tres razones fundamentales. La primera razón creo que es porque es mucho más accesible. Mucha más gente puede acceder a emprender. Primero porque se abra todo muchísimo las cosas. La tecnología, por ejemplo, los medios tecnológicos, con un ordenador cochino, una conexión a internet y una mesita, son capaces de empezar a construir cosas. Es verdad que también accedemos ya no solo a la tecnología, sino a servicios que antes no existían. La logística. Es que puedo poner un producto en 48 horas en Taipei. ¡Guau! ¡Guau! Esto hace, no digo hace 200 años, hace 80, era inimaginable. Bueno, a 50, ¿qué digo 80? No hace falta pasarnos tanto. Así que estamos en un momento en el cual es mucho más accesible para todos. Segundo, yo creo también que el entorno es también increíble. Estamos en un entorno en el cual hay muchas más leyes que protegen a los empresarios. Imaginaos hace 150 años, o 200, venía el señor feudal y te podía levantar todo lo que tenías. Hoy en día las leyes protegen mejor a los emprendedores, a los empresarios, y tenemos legislaciones, reglas, ya sé que todo está por mejorar y siempre se podrá mejorar. Y podremos hablar mucho si la ley de emprendedores que acaban de sacar gusta o no gusta, pero ¡guau! Ya es algo, ya hablan de eso. Es inmensamente importante para nosotros. Así que tenemos un entorno muy interesante, en el cual yo creo que hoy en día no solo las leyes, sino también las personas, hacen que sea mucho más sencillo hacer negocios. Y la más importante de todas, la tercera, creo que somos la generación mejor formada de la historia. Pero años lucísimos. Porque si tú comparas mi abuelo, emprendedor, que montó una serie de bufés de abogados, tal y cual, y eso que era universitario, el hombre no tenía ni idea de negocios, ni se había formado, ni tampoco había enojado en las universidades, ni en las escuelas de negocio, hace 50, 60 años. Es verdad que hoy en día, todo el conocimiento está mucho más democratizado. Ya no solo porque de repente, las universidades no es el centro de formación, o el centro de formación sabéis que es internet. Esto hace que cambie radicalmente la forma de la que la gente tiene para aprender cosas. Y esto yo creo que es algo interesantísimo. Hace poco conocí a un chaval de 15 años, me dejó boca abierta, programaba en varios lenguajes de programación, en Javascript y en otro. Tenía varias aplicaciones, también programaba para aplicaciones móviles. Me enseñaba la aplicación y dije, ¿qué tú has hecho esto, tío? Sí, sí. Y yo dije, ¿pero qué has estudiado? No, me he ido a vídeos por internet, los he visto, he aprendido cómo lo hacen y lo he hecho yo. ¡Guau! Era mejor programador que cualquier chaval de quinto de carrera de informática. Con 15 años. Esto es lo que da internet. Y hace que nuestras generaciones, las nuestras y las que vengan, cada vez estén mejor formadas. De hecho, el acto que tenemos hoy aquí, el hecho de que estéis vosotros aquí, es la actitud que también tenemos por aprender cada vez más cosas. También la tengo yo y todos la estamos teniendo para intentar cada vez formarnos mejor. Y esto, sin lugar a duda, es un buen indicador de éxito. O por lo menos muy interesante. Así que creo que tenemos una oportunidad interesantísima en que estamos en el mejor momento de la historia para crear negocios. Sí, sí, independiente de la crisis. Es el mejor momento, sin lugar a dudas. Y bueno, hay una frase de Steve Blank de las cosas que hemos aprendido en la formación y en emprendedores y en startups. Hemos aprendido mucho sobre cómo estábamos formando a las personas, cómo estábamos haciendo las cosas. Y hay una frase de Steve Blank que a mí me gusta mucho, que la pongo aquí. Steve Blank es el padre del concepto Lean Startup, ¿de acuerdo? O por lo menos es uno de los padres. Básicamente, viene a decir algo así tan terrible como ningún plan de negocio sobrevive al primer cliente. Claro, Steve Blank, después de estudiar muchas iniciativas emprendedoras y ver por qué fracasaban, ver qué patrón existía en todas ellas, básicamente él no inventa la rueda. Lo que hace es sistematizar el por qué a algunos emprendedores les funciona y a otros no les funciona. Y esta frase tiene que ver con una gran diferencia que Steve Blank explica muy bien y voy a intentar contároslo a vosotros. La diferencia que hay entre una gran compañía o una compañía o una empresa consolidada y una startup. Una empresa, una compañía consolidada, conoce muchísimas cosas. Conoce a sus clientes, quienes son, de hecho, posiblemente tenga hasta muchos más datos de lo que los clientes saben, sabe por qué le compran, sabe el dinero que le pagan por lo que compran, sabe qué propuestas lo están comprando, sabe el canal de distribución, sabe cómo adquirirlos, sabe muchas cosas. Se podrán mejorar muchas más, pero sabe muchas cosas. Así que cuando al manager de turno le piden, a ver, hágame el plan de negocio o el business plan o el business case para los próximos dos o tres años, la redacción de ese plan tiene muchísimo sentido y tanto. Lo está escribiendo sobre hechos, sobre evidencias y estar diciendo, creceremos un 10% porque vamos a hacer tales, tales acciones y porque sabe muchas cosas de ese cliente, ¿no? Pero una startup no es así. Una iniciativa emprendedora, un emprendedor no tiene ni pajolera idea de nada. Ni de quién es su cliente. Él supone que es este su cliente, pero no tiene ningún hecho que le demuestre que le va a comprar. Ni qué propuesta de valor tiene que hacer, ni el canal para entregar el valor al cliente, ni cómo va a monetizarlo, ni qué recurso necesita, ni qué socios va a estar necesitando para crear el valor al cliente. Tiene muchísimas dudas, pero sin embargo las escribe en un plan de negocio como si fueran verdad. Y esto es un problema, porque lo que estaba viendo y lo que lo explica muy bien en la frase Steve Lang es que el emprendedor en el momento que lo escribe en un plan lo que hace es ejecutar el plan. Y lo siguiente que ocurre es que se hace un desarrollo del producto o del servicio para entregarse al cliente. Busca financiación, la obtiene y entonces sale a la calle una vez que tiene el producto o servicio acabado, después de varios meses y incluso en ocasiones años, un año, dos años en acabar de desarrollar todo para entregar la mejor calidad y el mejor producto al cliente. Y es en ese momento cuando descubre el emprendedor, desgraciadamente, que su producto no aporta valor a nadie y que su producto no interesa a nadie. Bueno, hay que entender muy bien que el plan de negocio siempre es fundamental. No me malinterpretéis. No estoy diciendo que un plan de negocio sea una herramienta inútil. Es una herramienta no necesaria, necesarísima, pero para la grande y para el pequeño y para la startup también. Lo que estoy diciendo es que no es lo primero que tiene que hacer un emprendedor. Eso es lo que estoy diciendo. La primera tarea que tiene que hacer un emprendedor es diseñar y validar su modelo de negocio, encontrar hechos que demuestren que su idea tiene sentido y empezar a hacerlo con un proceso. Y hablaremos que el proceso se llama Lean Startup y veremos cómo ayuda al emprendedor a tener evidencias para empezar a escribir un plan que tenga sentido. Porque todos, yo he hecho varios planes de negocio, cuatro en mi vida, ¿sabes cómo hacíamos los planes de negocio? Bueno, no voy a descubrir nada nuevo, vamos a ver cómo hacíamos la parte financiera. Vamos a ver, los inversores les gusta ver esta rentabilidad, este TIR y este MAD de tanto por ciento y este retorno. Vas a tu Mega Excel, que todos tenemos la Mega Excel y empezamos, súbeme las ventas del segundo año, un poquito más, más, un poco más abajo, súbeme el precio, ahí, ahí tenemos, ahí hay un buen retorno de inversión. Ahora sí, esto es un negocio viable, claro que sí, súper viable, joder, pero es que el mundo no es así. Un día descubrí que por mucho que cambie yo la Excel no significa que yo vaya a vender más, de hecho es todo lo contrario, yo hago una serie de acciones, esas acciones me dan un resultado de ventas y por consecuencia aparece una rentabilidad, pero vamos y nos creemos los números y es un brindis al sol, es más, a cinco años, como si yo fuera un visionario y dijera, en cinco años estaremos todos levitando. Ahora esto, todo estás tonto, joder, a ver si cinco años atrás a alguien se le hubiera ocurrido la idea del tablet y todos con tablet o hace cinco años alguien ha dicho Facebook, ¿qué es esto de Facebook? O peor, Twitter, ¿qué es esto de Twitter? No, un sitio donde la pone gente pone 140 caracteres, ¿para qué? Pues no sé, pero lo ponen, me ha hecho raras esa, ya, pero hoy Twitter cambia gobiernos, hoy Twitter cambia gobiernos y eso es imposible de prever, hay tantas variables que es imposible hacer una presión a cinco años, la podemos poner y nos quedamos muy a gusto poniéndolas lógicamente, pero después de poco nos sirve como emprendedores, sin embargo, estos sí que tienen mucho más hechos y de hecho, estas empresas cuando hacen previsiones a tres años, ¡buah! Tienen una cura, tienen una precisión buenísima, pero un emprendedor no es así. Así que, lo que está ocurriendo es que el emprendedor lo que tiene es básicamente dos tipos de riesgo y es lo que viene a resolver Steve Blank con este proceso. Primero, tiene un riesgo en producto, pero aquí somos muy buenos, el riesgo en producto básicamente se gestiona con el product management, es decir, gestiono los productos, como venimos del aire industrial, somos unos cracks gestionando productos, así que no voy a hablar de esto. Y después tenemos otro riesgo que es el riesgo de cliente y aquí no teníamos nada hasta que Steve Blank con muy gran acierto desarrolló un proceso, una metodología que se llama desarrollo cliente o customer development. ¿Qué diferencia entre un riesgo de producto y riesgo de cliente? Pues bueno, riesgo de producto sería que el producto no fuera viable, no fuera posible fabricar, lo que sé, me invento, una vacuna contra el cáncer. ¿Hay algún riesgo de que un cliente que tenga dinero para pagarla y ahora no la va a pagar? Cero. Cualquiera la pagaría. Hipotecarías toda tu vida si es necesario. Ahora, el problema está en el producto. ¿Quién es el guapo que desarrolla esta vacuna? Que no, que no es fácil, que es imposible, que es dificilísimo. Tenemos un riesgo en producto. Otro ejemplo. Tres chavales se juntan y desarrollan una aplicación para Android y la sube. ¿Hay algún riesgo en fabricar este producto, este software en Android? Pues mira, tarda más o menos tres meses con tres ordenadores cochinos en un garaje entre cervezas. Así que el riesgo es muy poco, casi nada, el riesgo del producto. ¿Dónde está el riesgo? En que alguien me compre esta aplicación. Es un riesgo inmenso. Nadie la va a comprar, nadie se la va a bajar, nadie la va a usar aunque sea gratis. Ese es el riesgo de cliente. Entonces, la pregunta que tenemos es ¿qué herramientas tenemos para gestionar el riesgo de cliente? Y es aquí donde empieza a hablarse del concepto del Lean Startup. Así que en este equilibrio que tenemos el emprendedor tiene que saber gestionar correctamente ambos riesgos, el riesgo de producto y el riesgo de cliente. En los dos hay riesgos, más o menos, y el nivel de incertidumbre es algo que gestiona el emprendedor en este proceso. Bueno, pues voy a poneros una definición y no me he rebenado mucho la cabeza para encontrar una definición en Wikipedia, así que cualquiera puede mirar en Wikipedia la definición, yo creo que es la primera vez que la vi. Viene a decir algo así como Lean Startup es la manera, lo interesante es que no dicen que es una metodología, de hecho Lean Startup en el fondo no es una metodología, se basa en un proceso que se llama desarrollo de cliente, y ahora veremos cómo, ¿de acuerdo? Pero Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de negocios o iniciativas emprendedoras y productos que se basan en el aprendizaje validado, experimentación científica e iteración. Lo curioso de esto es que tampoco está diciendo que sean startups, está diciendo que también son lanzamientos de negocios y productos y aquí es donde de repente grandes compañías empiezan a interesarse por este tipo de herramientas y procesos y es cuando de repente hay este concepto de que yo quiero lanzar un producto como si fuera Lean Startup y empieza a ocurrir y empiezan a cambiar mucho las cosas, ya no solo los pequeños negocios sino los grandes negocios. Bueno, voy a empezar, voy a empezar a hablar de las cinco, ¿de acuerdo? Una vez que ya he hablado un poco del concepto Lean Startup, no quería profundizar mucho, quiero hablar básicamente de cinco claves o cinco puntos que creo que son interesantes para aplicar Lean Startup en mi idea de negocio, el primer punto, la primera clave para mí de las más importantes o la que más me costó a mí es aprender a observar. Esto que parece muy obvio no lo es o yo por lo menos lo he hecho muy mal hasta que empecé a aprender a observar. Cuando uno tiene una idea de negocio le encanta distorsionar la realidad para que dé sentido a su idea. somos especialistas en esto. De hecho, nos encanta tanto que somos capaces de hacer encuestas a clientes y vamos a hacer, os voy a retratar cómo se ha ido una encuesta a clientes. Vamos a preguntar, por ejemplo, se me ha ocurrido una aplicación revolucionaria. Voy a poner una aplicación que diga a los usuarios en el móvil dónde está la gasolina más barata cercana a él. Así la gente se ahorrará hasta casi 300 euros al año en gasolina. ¿Quién no quiere ahorrarse eso? Eh, y voy a hacer un estudio de mercado. Preguntas a clientes. Primera pregunta, ¿quiere usted ahorrarse dinero en el depósito de gasolina? El 98%, siempre no por ciento de tíos raros, el 98% de la gente dice que sí. Eh, el 98% de mis clientes quieren comprar mi producto. Después lo desarrollas, lo sacas al mercado y tienes 140 bajadas en un año. Se lo ha bajado tu madre y algunas amigas de tu madre. Esto es lo que suele ocurrir. Es muy difícil determinar cuál es el problema del cliente solo con una encuesta. Para eso es cuando viene la investigación social y es cuando empezamos a entender realmente el problema. Mirar, voy a intentar describirlo así. ¿Entiendes bien el problema antes de construir la solución? ¡Jo, Néstor, qué difícil es esto! Porque, a mí lo que me gusta es imaginarme una solución, además, me la imagino con medias verdades, como nos gustan los emprendedores. Es decir, veo trocitos de la realidad y con eso me construyo una ficción y con eso se me ocurre una solución y después monto el ciriopade para hacer la solución. Claro, hace unos días me llamó un emprendedor diciendo, oye, mira, tengo una idea de negocio, voy a coger una serie de patentes que tenemos aquí sobre maquinaria industrial y voy a llevarlas a China para tal y cual. Oye, fantástica la idea. ¿Las patentes son tuyas? No. ¿Sabes algo de fabricación de maquinaria industrial? No. ¿Has estado en China alguna vez? ¿Has hablado chino con alguien? No. No me jodas, tío. O sea, me estás diciendo que vas a montar un negocio de un mercado que no tienes ni pa' jolera idea, de un sector que no has tocado en tu vida y son una serie de mecanismos legales que no sabes ni cómo van. Pero así es como somos porque tenía hecho hasta un plan. Yo dije, guau, tío, ¿sabes lo que tienes que hacer? Cerrar el plan e irte a vivir dos años a China. Y cuando después de dos años en China hayas entendido cómo son las cosas, entonces montas algo. Pero no así. Y eso es lo que pasa. Muchas veces construimos soluciones sin entender el problema. Y el problema está en el cliente. Y hay que entender al cliente. Pero, joder, esto es súper difícil porque en general vendemos la idea. Cuando vamos con un cliente lo que hacemos es intentar meterle ya la idea. Y eso es un problema. De hecho, no entendemos, yo sé que sí lo entendéis, pero el emprendedor no entiende la diferencia entre vender y observar. O por lo menos a mí me costó muchísimo. De hecho, permítame una cosa. Voy a hacer un roleplay para expresar la diferencia importante que hay entre vender y observar. Imaginaros, ah, mira, aquí está. Imaginaros que yo soy un emprendedor. No por los hijos sino porque monto negocios. Y de repente he visto en un recorte de periódico una noticia que las navidades pasadas lo petó el iPad mini. O sea, lo petó. Y que además, curiosamente, decían que el regalo más típico para las amas de casa había sido un tablet. Joder, qué curioso tal. Me junto con dos colegas, tomo dos cañas y digo, ¡lo tengo! Visión brutal. Tío, ¿qué tal si desarrollamos una aplicación para la gestión de recetas de cocina? Para las amas de casa. Sí, sí, en tablet. ¡Wow! Y te pones como un poseso con tus colegas en un garaje con cuatro ahorros a escribir el código para lanzar el producto. Antes has hecho un pequeño plan para quedarte a gusto. Así que te desarrollas el producto y cuando tienes el producto desarrollado, ocho, nueve meses después, en ocasiones un año, dices, bueno, tenemos la primera beta. Va más o menos. Vamos a validarlo. Vamos a ver qué tal con los clientes un año después. Así que coges y voy a testar el producto. ¿De acuerdo? Roleplay número uno. La venta. Como mi madre es ama de casa y las navidades pasadas le regalamos un iPad, voy a hablar con mamá. Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, hijo mío. ¿Qué haces? Estoy aquí leyendo. Ah, qué bien. Oye, mira, te quiero enseñarte una cosa. A ver, dime, dime. Mira, te voy a enseñar una cosa revolucionaria. ¿Te acuerdas dónde estaban estos últimos ocho meses? Ah, sí, hijo mío, súper preocupada. ¿Qué estabas haciendo? Mamá, estaba emprendiendo. Ah, ya voy a buscar trabajo, joder. Que no, mamá, joder, que ahora hay que emprender. Estás puesta. Bueno, mira mamá, es una aplicación para la gestión de todas tus recetas de cocina. Ah, uh, qué curioso. Mamá, ¿dónde están tus recetas de cocina? ¿Dónde las tienes ahora mismo? Ahí en el cajonuco tercero de la cocina con papelujos y grazuja ahí todo metido con el 1080 de... ¿Cómo se llama? De Simón... De Simón... Usted sí que ha hecho un negocio con nosotros. Todas metidas ahí. Forget it, mamá, olvídalo. Eso es el pasado. Bienvenida al futuro. Lo vas a tener en el tablet, en el iPad. ¡Oh! ¡Hala! Bueno, bueno, enséñame, enséñame. Mira, mamá, puedes ordenarte a todos tus clientes, bueno, a todas tus recetas de manera alfabética. Puedes buscar, además, por ingredientes. Aquí vídeos, hay fotos. Mira, dime tu cocineros, un cocineros favorito, que te más te guste. Ay, no sé, hijo mío, yo que sé, Ferradria. El menú de Ferradria. ¡Hala! Con vídeos, tal y cual. ¿Qué te parece, mamá? ¡Brutal! Mamá, veo casualmente que estás viendo la tele, ¿no? Sí, sí, también, y que veo que ahora mismo justo está Arguiñano con una receta de cocina en la tele. Sí, sí, casualmente. Mira, mamá, acercas tu iPad a la tele, aprietas a este botón, te captura la receta y la tienes en tu iPad. ¡Brujería! No, mamá, no. Se llama tecnología y lo hemos hecho nosotros. ¡Hijo mío, qué orgullosa! Estoy de ti, impresionante. Mamá, pero esto no es lo mejor. Lo mejor, 1,99. ¿No te gastarías lo que cuesta un café por esta aplicación? ¡Ahora mismo! ¡Tráeme el bolso! ¡Bimbo! Y voy a mis colegas y les digo, nos forramos. Roleplay número 2. La observación. ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Qué bien! Oye, ¿qué haces? Aquí estoy leyendo. ¡Ah, qué bien! ¡Súper bien! Oye, mamá, ¿qué estás leyendo? Las 50 sombras de Grey. Bueno, mamá, al tema. ¿Dónde está tu iPad? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, lo tengo, lo tengo! Lo tengo aquí. Lo uso todos los días como me dijisteis. Y saca la caja original del iPad de las Navidades pasadas. No, es tan chula la caja que no piensa... No, muy bien. ¡Ah, súper chulo, mamá! Muy bien. Oye, ¿qué haces nuevamente con el iPad? Mira, mira. Tengo aquí esta página web. Está aquí. En el cual puedo ver las noticias. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Y aquí también tengo esta otra página que tengo aquí. Que aquí veo los cuchillos, ya sabes, los cuchicheos estos de la tela. A mí me gustan. A mí me deja el iPad que me gustan. ¡Ojo, mamá! ¡Súper bien! ¡Y! ¡Eh, eh! Y siempre que cojo el coche con tu padre, miro el tiempo en el iPad. ¡Ojo, mamá! Estoy impresionado. Oye, ¿te has bajado alguna aplicación más del App Store? ¿El App qué? ¡Ay, mamá! Te lo dijimos, el App Store. Donde te puedes bajar todas las aplicaciones que tú quieras. ¡Sí, sí, sí! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Pónmelo, pónmelo! ¡Joder, mamá! ¡Venga! Dame. Dame la tarjeta de crédito un segundo. ¿Cómo? Mamá, necesito la tarjeta de crédito para ponerlo en el App Store porque si no, no te puedes bajar nada. Mira, hijo mío, yo, ¡ni loca! Pongo mis datos de tarjeta en Internet. ¡Ni loca! Así que dame el aparato. Igual a mis clientes, mis clientes, a mis compañeros y les digo, mirad, tíos, ni de coña vamos a hacer una aplicación de gestión de cocinas para más de casa. No porque el producto no sea la caña de España, que lo será, sino porque no lo voy a vender por este canal, porque nadie va a tener tarjetas de crédito para poder bajársela, porque no lo quiere. Y este roleplay número dos es la observación. ¿Sabéis lo bueno de la observación? que en ningún momento he hablado con mi madre de un sistema de gestión de recetas de cocina. Ni siquiera lo había construido, ni siquiera habían pasado ocho meses, ni siquiera me había gastado ni un duro. Había observado al cliente, le había preguntado. Y esto, esta es la grandísima diferencia que hay entre vender y observar. y siempre nos encanta intentar vender la idea y no, al principio lo que hay que hacer es observarla. Y la observación no solo supone, bueno, pues mirar, supone cuando hables con los clientes que sea el protagonista. Y siempre digo que cuando hagas entrevistas con clientes tienes que hacer la regla de Pareto, 80-20. El 20% del tiempo hablas tú, el 80% del tiempo el cliente habla y te cuenta cosas. Y hay que empezar a entender el problema y que no se nos ocurra fabricar una solución de un problema que no tenemos ni idea si realmente es un problema digno de resolver para el cliente. Y eso, no hace falta construir la solución o por lo menos no hace falta construirla completamente. Así que, mi primera clave es saber observar. También es verdad que cuando hagamos entrevistas con los clientes haremos muchas preguntas y tenemos que preguntar e indagar por qué. Está la técnica de los 5 guays, muy utilizada, o 5 por qué, es muy utilizada en las entrevistas. De tal manera que no nos vale con que el cliente diga, ah, porque, porque, porque quiero ahorrar dinero en la gasolina. ¿Y por qué? Ah, porque está muy cara. ¿Y por qué está cara? Ah, porque, y intentar investigar hasta el fondo de por qué realmente, ah, no, pero si al final me da igual. Si es que al final, jopé, pues mira, por 4 euros que me ahorro en un sitio o 3 euros en un sitio o en otro, la de siempre, que además me conoce. Y al final, te has dado cuenta que no era una propuesta de valor, que en principio parecía que sí, pero indagando en el por qué, te diste cuenta que no. Y los por qués son claves en todo esto. Hacer 5 veces por qué. Bueno, clave número 2. Sigue el proceso o intenta seguir el proceso lo mejor posible. Mirar, ser emprendedor o arrancar una iniciativa emprendedora requiere de más capacidad de gestión que un manager en una multinacional. ¿Sabes por qué? Porque tu nivel de incertidumbre es muchísimo más alto que el suyo. Así que requiere ser mucho más metódico, ordenado, porque tu caos es absoluto. Y ahora es metódico y ordenar el proceso o es imposible darse cuenta de las cosas. Lo bueno que ha hecho Steve Lang con todo esto y con la metodología Lean Startup es ha puesto un orden, ha puesto unos pasos a seguir. Y entonces te ayuda a seguir un proceso y te ayuda a gestionar correctamente todo ese aprendizaje. Básicamente, Eric Rice decía algo así como las Startups que triunfan son aquellas que iteran las suficientes veces antes de quedarse sin recursos. La iteración es seguir el proceso. De hecho, aquí lo dibuja muy bien él, un proceso, ahora profundizaremos en el concepto, pero básicamente el proceso que él describe es, oye, tienes una idea, diseñas y prototipas algo, haces un experimento, mides el resultado del experimento, obtienes la información, aprendes de ella y tienes nuevas ideas. Ah, perdona Néstor, es que esto suena al método científico del cole. Joder, es que es el método científico del cole. Tengo una hipótesis, hago un experimento y aprendo del experimento. Es decir, estos señores no han inventado la rueda. Lo que han hecho es poner orden en muchas de las cosas que antes eran un caos, simplemente eso. Así que bueno, este es el ciclo de Lean Startup y básicamente el proceso lo describe muy bien, ahora sí, Steve Lang en su libro The Startup Zone Manual o el manual del emprendedor. Un libro que en el fondo, bueno, escribió un libro anterior que se llamaba Four Steps to the Epiphany, más duro de leer y esta segunda edición del libro ha sido una edición mucho más acertada, en el cual básicamente Steve Lang defendía que cuando uno tiene una idea de negocio, antes de ponerse a redactar el plan, tiene que arrancar un proceso de diseño y de validación del modelo de negocio. Este proceso puede durar a veces en ocasiones un mes, dos meses, cuatro meses, no mucho, o sea, no es un proceso que dure mucho tiempo porque en el fondo lo que tengo que hacer es aprender y validar mi idea y esto es antes de ponerse a redactar y a escribir cosas y cómo él lo defiende, lo defiende de la siguiente manera, dice que hay una fase de búsqueda del modelo de negocio y una fase de ejecución del modelo. La fase de ejecución del modelo, no voy a hablar de ella porque aquí es donde realmente somos muy buenos, aquí es donde vendría también la parte del plan de negocio, ejecución del plan de negocio, el plan de marketing, plan financiero, plan de operaciones, de esto ahora mismo no voy a hablar. Voy a hablar de esta parte que es la que más inquieta, que es la fase de búsqueda, de búsqueda del modelo de negocio. Claro, primero, él defiende que hay dos partes en esa fase, la primera es el descubrimiento del cliente y después está la validación del cliente. Voy a ir uno por uno por esos pasos. Mira, el primer paso es entender, básicamente, el customer discovery o el descubrimiento del cliente es primero diseñar este modelo de negocio, entender y identificar las hipótesis de mi modelo y una hipótesis o un supuesto es algo de lo cual no tengo ninguna evidencia, salvo mi fantástica imaginación, que me demuestre que eso es así. Siempre se me ha ocurrido, pensaba que era así o, bueno, yo lo vi por ahí o he leído un artículo, eso sería un supuesto o una hipótesis. Hay que construirlo sobre hechos. Así que, en esta primera parte, diseño el modelo de negocio, defino las hipótesis de mi modelo de negocio y después valido el problema de mi cliente y la solución. Esta parte del proceso es un proceso, aquí no lo he puesto, no lo he representado, son procesos bastante complejos, iba a decir, son bastante laboriosos en algunas partes, yo estoy simplificando a la mínima expresión, pero básicamente, cada una de las partes que tiene todo este proceso tiene diferentes acciones y te permite sistematizar esas acciones porque después te lo ordenas en un checklist, os enseñaré después cómo son los checklists y cómo se hace esto de manera básicamente ordenada, siguiendo el proceso. El siguiente punto es, una vez que he identificado un problema de un cliente, un problema digno de resolver y que mi solución le resuelve su problema y después he validado el modelo de negocio, los diferentes bloques del modelo de negocio, entonces me pongo a validar el cliente o el Customer Validation. Esta parte en la que describe es, en el fondo, si tengo suficientes clientes como para que mi modelo sea escalable, si estoy hablando de 5 clientes, de 1.000 o de 10.000 o de 1.000 millones. Al final, lo que está mirando aquí es la escalabilidad del modelo de negocio y también tiene una serie de puntos, fases y procesos. De hecho, todo el mundo dice que el Customer Discovery es la parte más difícil, a mí esta es la que más me cuesta. De hecho, lo que suele ocurrir en esta parte es que cuando no encuentro la escalabilidad del modelo, tienes que ir para atrás, tienes que volver a pivotar tu modelo de negocio y buscar otro problema para poder encontrar la escalabilidad porque si no encuentras escalabilidad, después el negocio no crece y hay que intentar encontrar ciertos indicadores de escalabilidad dentro del modelo. Los dos siguientes que no voy a hablar mucho es el Customer Creation o creación de demanda, es decir, una vez, y esa es la parte de ejecución, una vez que he validado mi modelo de negocio y cómo voy a adquirir los clientes y cómo se va a vender, entonces, lo que voy a hacer es un plan de marketing, voy a crear la mayor cantidad de demanda posible para poner en marcha la máquina porque ya la máquina de hacer billetes está funcionando y en este momento es cuando empiezas a hacer la planificación operativa y financiera del negocio con hechos, con números reales, de hecho, ahora muchos inversores ya te piden esto, te piden, este plan de negocio, ¿cómo lo has hecho? No, he hecho unas previsiones, mira, te vas a buscar a unos cuantos clientes, te buscas hechos y me demuestras números reales, ya, pero es que entonces tengo que construir mi producto, ¿cómo lo construyo? No tengo dinero, entonces aparecen los conceptos de experimentación, probar cosas, experimentar para aprender y tener hechos, bueno, hay inversores más agresivos en esto y otros menos pero en general la mayor cantidad de esos inversores no aceptan ya el plan de negocio o por lo menos no lo quieren. Perdón un momento, me llama mucho la atención esa última frase, dice un plan financiero y un plan financiero y el plan fiscal ¿cómo lo haces aquí en este país? Bueno, el plan fiscal es decir ¿qué tipo de sociedad quieres crear? No hay nadie como no seas adivino bola de cristales o el plan fiscal no hay Dios que lo haga. ¿El plan fiscal dentro de aquí? Pues haces un plan fiscal. Si la fiscalidad que yo estudié aquí hace tres años ya es arqueología. Bueno, pues ahora que pones al día y si no la buena noticia es que tenemos gestorías o profesionales que nos ayudarán para saber qué tipo de artilugio fiscal tengo que montar para montar. ¿Es un emprendedor ya no? Pero que esté al alcance de una gestoría de ese orden. Vamos, las gestorías en general no lo sé pero la gestoría de mi startup por ejemplo no me cuestan millones es bastante accesible para mí y estará en la última. Hay que reconocer que es un gran escollo. Pero bueno, digamos que vamos a meter lo que tú dices y que me parece interesante vamos a meterlo dentro del plan financiero dentro de todo ese plan financiero todos los números déjame meter también la parte fiscal si procede pero aún así esto es mucho o sea, no me preocupa tanto eso porque teniendo un cliente que te compre algo el resto de las cosas vamos a poder solucionarlas sin lugar a duda. Está claro que de poco me sirve hacer un plan fiscal si nadie me compra nada. Entonces es cero automáticamente. Entonces bueno, esto lo iremos viendo cuando evolucione el negocio pero en general si hay un momento para verlo suele ser estas partes del modelo en estas partes del proceso. Bueno, visto básicamente uno de los puntos más interesantes que he visto en un principio contado es la parte del diseño del modelo de negocio. Hay muchas herramientas ¿de acuerdo? La herramienta más usada o la que suele utilizar mucho Steve Blank y Bob Dorff y Eric Rice es esta es el lienzo de modelos de negocio esta que tenéis aquí en la pared por ejemplo aquí podéis verla también. Básicamente el lienzo de modelos de negocio es una herramienta visual que nos permite construir nuestra idea de negocio en nueve bloques. con el concepto siguiente el concepto es que mi producto no es mi producto mi producto es el modelo de negocio por eso puedo tener productos malos con buenos modelos de negocio que haga dinero o puedo tener productos fantásticos que con malos modelos de negocio no hagan ni un duro. Esto es lo más típico de los emprendedores así que vamos a intentar visualizar y construir nuestro modelo de negocio de manera muy rápida. Voy a contar rápidamente los nueve bloques. El primer bloque es el segmento de clientes es aquellos clientes en los cuales voy a dar el servicio mi servicio o mi producto voy a poner los supuestos aquí ahora mismo estos supuestos pueden ser o no ser en ocasiones veremos que no son hay algunas estadísticas dicen que aproximadamente el 60% de los casos nunca se cumplen y tienes que iterar y cambiar fíjate y esto al final es básicamente iterando con el cliente el segundo bloque es la propuesta de valor la propuesta de valor describe el producto y servicio que entrego a mi cliente pero también los beneficios que tiene para mi cliente o qué tipo de problemas resuelvo mi cliente hay que entender en esencia la propuesta de valor la razón por la cual mi cliente me va a comprar esto es lo más difícil y este primer este primero que he dicho que se llama segmento de clientes y propuesta de valor es lo que se llama encaje producto mercado ¿de acuerdo? y el encaje producto mercado es en el fondo el santo grial a partir de aquí teniendo esto el resto es posible pero si no tengo esto el resto no tiene ningún sentido construimos cosas que no están huecas así que hay que entender bien la propuesta de valor o cuál es la propuesta de valor de mi modelo de negocio el siguiente bloque son la relación con los clientes la relación con los clientes lo que describe básicamente es cómo capturo clientes y esos clientes cómo los voy a retener y voy a hacer vender más de ellos es el tipo de relación que requiero para captar estos clientes retenerlos y hacerlos crecer el siguiente bloque es el canal de distribución el canal lo que describe es cómo voy a entregar la propuesta de valor a mis clientes la entrega de valor a mi cliente y puede ser por muchísimos mecanismos puede ser por un canal físico un canal online hay que ver la economía del canal hay que ver diferentes cosas pero básicamente es cómo le entrego la propuesta de valor a mi cliente el canal de distribución El siguiente es el flujo de ingresos. El flujo de ingresos describe básicamente cómo monetizo la propuesta de valor, cómo convierto en dinero la propuesta de valor. Y aquí hay dos cosas muy importantes. Lo digo porque tiene mucho error, o a mí también me ha ocurrido que me confundía mucho. Hay una diferencia importantísima entre lo que es el modelo de ingresos y la fijación de precios. No tiene nada que ver. De hecho, lo que está siendo muy revolucionario es buscar nuevos modelos de ingreso. Esto es lo que ha hecho cambiar sectores enteros, como bien sabéis, y ha hecho reinventarse industrias enteras. En la parte de cómo se monetiza la propuesta de valor. Así que lo que primero tendríamos que validar es, oye, ¿cómo va a ser la forma de pagarme mi cliente? Y después, ¿cuánto me va a pagar? Y hay muchas, bueno, aquí he puesto nada más unos cuantos ejemplos, pero hay muchos ejemplos de modelos de ingresos. Por venta del activo, muy típica, por uso, por suscripción, por alquiler, por licencia. Bueno, hay más o menos, tengo vistos en el listado unos 97 modelos de ingreso. Habrá muchos más, pero el modelo de ingreso es lo primero que tenemos que validar. De hecho, estáis viendo, como he dicho antes, que cambios en el modelo de ingreso de una industria entera, la reinventa y la cambia, ¿no? Y si no, que se lo diga el software tradicional y el software como servicio. ¿De acuerdo? El siguiente bloque, básicamente, describe las actividades clave. Las actividades son aquellas cosas, acciones que tengo que hacer, no cosas, acciones que tengo que hacer para construir y entregar la propuesta de valor a mi cliente. Acciones, verbos, desarrollar tal, vender, comprar, acciones que requiera para construir y entregar la propuesta de valor. El siguiente bloque es los recursos clave. Los recursos clave, en el fondo, describen qué cosas necesito para construir y entregar mi propuesta de valor. Así que, básicamente, se pueden categorizar en cuatro, pero no me las describáis, poner la que corresponde en cada caso. Pueden ser un recurso físico, un recurso intelectual, puede ser un recurso financiero o un recurso humano. ¿Vale? Así que, ¿qué recursos requiero para construir y entregar mi propuesta de valor? El siguiente bloque son los socios clave. ¿Qué aliados requiero para construir y entregar mi propuesta de valor? Porque, hoy en día, requiero muchos aliados para poder hacer esa entrega. Así que, es muy importante entender que, sin socios, en ocasiones, esto es el partnership que tenga, no soy capaz de llegar al mercado. En mi startup, por lo menos, eso ocurre. Y en muchas, como os podéis imaginar, también. Y, por último, la estructura de costes. ¿Qué es lo que me cuesta? Las actividades clave, los recursos clave y los socios clave. Y lo imputo aquí. Mirad, lo bueno que tiene esta herramienta es que es muy dinámica. Básicamente, como habéis visto, en cuestión de, no sé, 4 o 5 minutos os he contado la herramienta, todos empezaréis a pensar cómo puedo describir mi idea de negocio con estos 9 bloques. Y lo siguiente que os voy a decir es que no se escribe en papel, se escribe composites. ¿Y por qué? Porque el ejercicio natural que hay aquí ahora mismo es, voy a poner mis supuestos de mi idea de modelo de negocio, composites, en la pared, en un bloque. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a buscar hechos en el mercado que me demuestren que esos post-its tienen sentido. Y lo que va a ocurrir es que semana a semana, en los procesos de iteración que se llaman, vienes y dices, ah, que no, que no, que el segmento de clientes está no, que realmente no son mujeres maduras de más de 50 años, que son jóvenes matrimonios con más de dos hijos. Porque fíjate lo que hemos encontrado, ah, genial, validado, cambiamos el post-it. No lo escribáis, poned post-it porque los post-its se quitarán y se pondrán. Y aparecemos, entramos en lo que he dicho yo, identificar las hipótesis del modelo, hemos visto la parte de diseño, identificar las partes del modelo y después lo que trabajaremos es los experimentos sucesivos. Hay más herramientas. Esta es una herramienta, la de Alex Osterwalder o Alexander Osterwalder, que es la del Business Model Canvas, es la más aceptada. Pero hay otras herramientas. Hay, por ejemplo, la de Video, la del Lean Canvas, la del Board Innovation. ¿Podemos usar otras herramientas? ¡Sí! La que queráis, ¿de acuerdo? Pero tener un criterio común. Lo único que pido es tener un criterio común porque si no es una locura. Si usáis tres herramientas a la vez, lo más probable es que os confundáis sistemáticamente. Lo que quiero decir es que el arte del diseño de negocios no es una cosa exclusiva de Alexander Osterwalder, es básicamente una aproximación de algunos autores, el más consensuado es este señor, pero hay otras herramientas, ¿de acuerdo? Y al final, fijaros, aquí he intentado resumir un poco el proceso. El proceso además viene con una serie de herramientas, pero básicamente el proceso ya no es tengo una idea y me pongo a redactar un plan. El plan viene un poquito más adelante, un poquito más. Pero antes lo que solemos hacer es, tengo esta idea de negocio, salgo a observar, una serie de herramientas para poder observar. Después de observar, descubro y diseño el modelo de negocio. Ah, entiendo el valor que tengo al cliente, es así. Y empiezo a observar y validar mi idea de negocio. Después lo que utilizo son ideación y técnicas de creatividad para buscar soluciones. Aquí es donde es buena la creatividad. Entendiendo el problema, veo que soluciones. Y entonces buscaremos diferentes modelos de negocio y usaremos creatividad para generar varios modelos de negocio. Perdón, Néstor, no entiendo muy bien. Me está diciendo que de un producto puede haber diferentes modelos de negocio. Sí, por ejemplo, el café. El café es el mismo grano de café que se tuesta al sol y se muela y se cuela con agua. Y de repente alguien lo coge y crea un modelo de negocio que se llama Starbucks. Llámalo como quieras, pero al final pagas 5 euros por un café, o 4 y pico, o 3 y pico. Es un modelo de negocio en sí mismo. Y de repente llega otro y dice, no, no, el mismo grano, ese mismo, lo cojo yo y hago una cosa que se llama Nespresso e invento un nuevo modelo de negocio con unas capsulitas, con el Josh Clooney, con las cafeteras y me monto un modelo de negocio diferente. Con diferentes rentabilidades, diferentes canales, diferentes elementos de clientes, diferentes valor, diferente todo. El producto era lo de menos. El modelo es lo que ha hecho cambiar. Y las canciones de Bruce Springsteen es la misma en la tienda de CDs que voy a comprarla, que en Spotify. Pero los modelos son radicalmente diferentes y las rentabilidades son radicalmente diferentes. Un modelo está en ruina y otro está con unos márgenes brutales. Y la canción es la misma. La canción es exactamente la misma. Así que lo que haremos en esta parte es buscar alternativas de modelos de negocio, todos los que podamos. Es el proceso de ideación de modelado de negocios que decía o defendía Alexander Osterwalder. Después pasamos a la parte de evaluación del modelo. Vemos qué modelo se puede comportar mejor en el mercado donde vamos a trabajar y después empezamos el proceso de validación. Y el proceso de validación es el desarrollo del cliente o Lean Startup. ¿De acuerdo? En el fondo, Lean Startup es un concepto que está sustentado por la metodología del proceso de desarrollo del cliente. Y vamos a observar, salir a la calle, iterar con el cliente y vamos a volver a validar. Y es que ya tenemos el tiempo que haga falta para validar el modelo de negocio. Y una vez que tengamos suficientemente diluida nuestra incertidumbre, ahora sí me pongo a escribir un plan y me pongo a ejecutarlo. Ahí sí. Así que este proceso en el fondo nos permite entrar desde una idea de negocio a un ciclo, a un círculo que podemos estar dando vueltas las veces que queramos porque el nivel de incertidumbre siempre va a tener incertidumbre. Pero el círculo lo que hace, lo que dice Eric Rice es las startups que tienen éxito son las que son capaces de iterar las suficientes veces para encontrar el modelo antes de quedarse sin dinero. Ese es el mecanismo. Bueno, al final del proceso, lo voy a resumir aquí, es diseño el modelo, lo valido y planifico y ejecuto el modelo. Steve Lang, este círculo que ponía Eric Rice, yo creo que lo pone aquí, a mí me gusta mucho más así, básicamente es que pone algo así como identifico la hipótesis, diseño un experimento, ahora veremos el tema de experimentos. Hago una serie de pruebas, capturo el conocimiento de esas pruebas, uso métricas, datos y después me reúno con el equipo para decidir si validamos o no validamos el supuesto o la hipótesis que teníamos en el modelo. Número 3, clave número 3, construye para pensar, no pienses para construir. Claro, es verdad que en la universidad nos enseñaban a pensar para construir, no está mal, pero es verdad que el concepto de prototipado ha cambiado en muchísimas de las cosas que pensábamos sobre cómo aprender y el prototipo en el fondo no es algo, un objeto antes de fabricarse. Podemos prototipar servicios, podemos prototipar software, podemos prototipar, hay muchas herramientas que nos permiten testar con muy pocos costes y emular a veces producto y a veces otras cosas que nos permita experimentar. Así que la clave número 3 para aplicar Lean Startup en nuestro negocio es construir cuanto antes, lo que sea. Y ahora, como yo sé que estoy inquieta, decís, bueno, experimento, prototipado, o sea, enséñame cosas, quiero ver, a ver qué me cuentas. Bueno, pues básicamente, bueno, aquí me gusta la fase de Tim Brown, es mejor construir para pensar que pensar para construir. Básicamente hablo de este concepto de mínimo producto viable. El mínimo producto viable no tiene por qué ser un producto final. El mínimo producto viable simplemente es un experimento que me permite aprender algo. Y este concepto a mí me costó muchísimo entenderlo. Porque yo siempre pensaba, bueno, un prototipo de mi producto o mi servicio. Que no. La primera pregunta es, ¿qué es lo que quieres aprender? Ah, ¿y cómo sé lo que quiero aprender? Mirando las hipótesis de tu modelo de negocio. Ah, me gustaría aprender el canal. Pues posiblemente el experimento y el mínimo producto viable que hagas no tenga nada que ver con tu producto final, tenga que ver con algo del canal y te permita validarlo, sea como sea el modelo, infinitas casuísticas, ¿no? Pero tiene que ver con el aprendizaje. No es un beta del producto. No es, o sea, es que muchos emprendedores tienden a confundir el beta del producto o el beta del servicio con el mínimo producto viable. Que no, no, no. La herramienta del mínimo producto viable es un experimento. Es una prueba. Y en general se fracasa. Así que si se fracasa en el experimento, lo que vamos a querer es que sea primero barato, para no palmar mucho dinero, que sea rápido, en general se hacen ciclos muy cortos, depende del experimento, pero se suelen hacer ciclos de dos semanas. Y después con métricas fáciles de interpretar. Esto también tiene su miga, ¿eh? Yo hago varios experimentos, en ocasiones hay métricas que dices, ah, es muy evidente de que la hipótesis se ha validado. Y hay ocasiones que dices, no sé, o sea, no tengo ni idea. Luego el experimento no nos ha funcionado. Pero esto ocurre igual en ciencia. En ciencia, cuando uno tiene hipótesis y es un experimento, lanzas el experimento y dices, ah, pues no, no hemos encontrado el bosón de Higgins, qué tontería, nos hemos gastado mucho dinero. ¿Listo? No sé, pero yo no soy. Ha saltado ahí. Soy yo, además. Voy a apagar el ordenador. Es el ordenador de atrás. Bueno, básicamente lo que haremos es eso, es intentar hacer métricas que nos ayuden de alguna manera interpretar de manera fácil y sencilla lo que estoy midiendo. El peor experimento posible es aquel experimento que no he aprendido nada y desgraciadamente ocurren alguna vez. ¿De acuerdo? Mirad, os voy a enseñar ya casos más concretos, después de tanto concepto tan abstracto, cosas concretas. Mirad, este es un listado que hacemos nosotros, esto es de mi startup, por ejemplo, de proceso de validación del canal. Estamos con el canal de distribución. Aquí habíamos redactado una serie de hipótesis, ¿de acuerdo? Y lo que hacíamos cada semana es, nos dividíamos el trabajo e íbamos validando con experimentos los diferentes, cada experimento era diferente. Ibamos validándolo y al final ibas reduciendo tu nivel de incertidumbre. ¿Hasta cuánto? Pues mirad, aquí nos paramos. Aquí dijimos, vale, con toda esta hipótesis validada, hemos reducido la incertidumbre lo suficiente como para seguir dando otro paso. Pero en este proceso tuvimos que pivotar tres veces. El canal, o por lo menos yo lo he sufrido así, quizá por el mercado que estoy, el canal me ha costado muchísimo entenderlo o validarlo. En otros casos no es así, pero en mi caso me costó, ¿de acuerdo? Mirad, esto, ya que no veis mucho, pero básicamente es el listado de hipótesis que teníamos en el primer modelo, creo que fue el primer modelo, esto cambió muchísimo, iteró muchísimo. Una vez identificado el listado de hipótesis, las categorizábamos. ¿Por qué? Porque aquí creo que teníamos 20 y tantas, no me acuerdo, 20 y tantos, sí, 28 creo que eran. 28 y mucho es el modelo de negocio, 28, qué perezón, o sea, no me va a dar la vida. Así que lo que hacemos es, priorizamos las más importantes con un criterio muy sencillo. El criterio es, ¿cuánto sé sobre esta hipótesis? Nivel de incertidumbre. No tengo ni pajolera idea sobre esta hipótesis, o, jo, en esto, llevo 15 años trabajando en esto, esto lo podemos encontrar aquí, se diluye la incertidumbre. Así que el primer eje, para identificar esto, es el nivel de incertidumbre. Sé mucho aquí arriba, perdón, sé mucho aquí abajo, sé poco aquí arriba. Y el siguiente eje es la criticidad de la hipótesis. ¿Qué quiere decir la criticidad? Si la hipótesis se me cayera, no se validara, entonces, si se cae esa hipótesis, entonces mi modelo de negocio se hunde por completo. Si esto es así, entonces es muy crítica. Si esa hipótesis no se cumpliera, en ese caso, sería menos crítica. Con eso lo que hacemos es que, aquí aparecerían las hipótesis más críticas, con más incertidumbre. Y además, siempre son las más jodidas de hacer, y siempre son las que hay que hacer primero. Así que nos ayuda a ordenar, el listado inmenso de hipótesis, para empezar a testar con cierto orden. Porque el dinero es limitado, el tiempo también, y en ocasiones, el ser humano empieza siempre haciendo lo más fácil y lo más vago. Así que, hay que hacer un criterio que nos permita diluir nuestro nivel de incertidumbre lo más rápido posible. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un caso de cómo lo hacemos. Ah, mirad, aquí. Aquí tengo una ficha de experimento. ¿De acuerdo? Las fichas de experimento suelen ser complejas. Aquí nosotros las hemos reducido básicamente en la descripción de la hipótesis en el modelo, el experimento que validaría o descartaría esa hipótesis, los experimentos los, normalmente cuando nos sentamos a diseñar experimentos, tardamos una tarde, depende, hay experimentos que tardamos un poco más. En decidir el experimento, después hay que elaborarlo, que en ocasiones puede tardar un día y en ocasiones puede tardar dos semanas. Así que, aquí hacemos el experimento, listado de métricas clave que recogeríamos para validar este experimento y después, la lista de checklist que hay que poner con la acción, la fecha, el responsable, el recurso y algunos comentarios para empezar a divisirnos el trabajo y empezar a probar cosas. Y así empezamos a probar las cosas y a experimentar. Y ahora os voy a enseñar algunos experimentos, ¿de acuerdo? Yo vengo del mundo del software, así que traigo experimentos de software, pero también hay hardware, también hay servicios, hay diferentes, ¿de acuerdo? Pero, hardware quiere decir de producto, ¿vale? Pero, mirad, una de las cosas que yo tenía muchos prejuicios antes, yo siempre intentaba construir prototipos o experimentos muy, muy realistas, sobre todo cuando era relacionado con el producto, ¿de acuerdo? Si Ed quería validar la propuesta de valor, cómo se entregaba, tal y cual, quería productos muy buenos. Después descubrí que hay un concepto que se llama el prototipado en papel que es poderosísimo, poderosísimo. Así que os voy a enseñar algún prototipo en papel. Esto es un prototipo en papel. Y dices, pero Néstor, ¿estás de coña? Esto es un, sí, es un prototipo más simple. Ahora os pondré del más simple al más complejo, ¿vale? Este es el más simple. ¿Qué aprendíamos con esto? Ojo, aprendimos algo interesantísimo. Mirad, cuando hago experimentos con clientes reales, en ocasiones, si el experimento está muy acabado, si el producto, el prototipo es muy acabado, el cliente en general da poco feedback. Cuando en las iteraciones con clientes el prototipo era en papel, ¿sabéis lo que nos hacían los clientes? No, Néstor, o sea, que no es así, espera un segundo, déjenme el boli, te voy a decir cómo es. Y se ponía a describirnos cómo quería el producto. Aquí, esto, no os ríáis, esto es una aplicación web, ¿de acuerdo? En el fondo, básicamente, íbamos poniendo cosas. Entonces, ¿sabéis qué pasó? Que cuando hacíamos esos experimentos y venía el cliente, decía, que no hombre, que no, que yo tengo otra cosa que tiene que vincular con eso. Además, yo no me enteraría tal. ¿Y sabéis lo que nos había costado fallar? Una serie de papeles y una serie de pegatilitas. Y esto lo habíamos hecho en menos de un día. En menos de un día estábamos sentándonos con el cliente, de hecho, iteramos, en nuestro caso, y miro a Iván, en nuestro caso iteramos con hasta 35 clientes antes de empezar a fabricar el primer producto en software y casi todo en papel. Y íbamos iterando con ellos y nos iban diciendo, no, esto aquí, esto acá. Y cada vez nos iban diciendo qué es lo que querían o qué es lo que aportaba valor. El cliente. Bueno, yo tenía muchos prejuicios en papel, ahora, miro otra vez a Iván, tenemos la oficina llena de papeles de prototipos, pero es una herramienta muy básica, la primera que podemos empezar después de una entrevista. Otros experimentos más complejos, ya en el mundo del hardware, vienen un poco en el mundo a la imaginación. Hay veces que tenemos que preparar, por ejemplo, aparatos, en este caso era un modem, no os voy a contar el caso, pero un caso en el cual básicamente teníamos que probar una serie de cosas con un cliente para ver cómo funcionaba y entonces lo que hicimos fue intentar emular lo mejor posible con muy poco coste el producto que era y fabricamos estas cosas y aprendimos muchísimo iterando con el cliente con un producto físico. ¿De acuerdo? Hay productos más complejos, ¿de acuerdo? Este, por ejemplo, voy a quitar el audio, este, por ejemplo, es un vídeo, ¿de acuerdo? Un prototipo muy bueno es fabricarse un vídeo de tu producto, en este caso es muy bueno para servicios, de tu servicio lo describes, se lo lanzas a una serie de clientes y ves cuántos clientes andan de alta para contratar el servicio o te han llamado para pedir información por el servicio, es un buen indicador. ¿Qué cuesta hacer un vídeo de estos? Pues dos días, tres días, bueno, este se ha parado, Pero en general veréis que son vídeos muy sencillitos y esto es otro ejemplo. Hay otras personas que lo que utilizan es kit started o plataformas de crowdfunding para intentar validar si su idea atrae a clientes y no hay nada construido, simplemente es un prototipo, una especie de cosa básica para empezar a emprender con el cliente, ¿de acuerdo? Con este vídeo nosotros aprendimos muchísimas cosas, por cierto, muchas que están mal además, cosas que cuando aquí ya no son así, pero claro, en dos días estamos aprendiendo con el cliente. Más, mirad, este es nuestro primer prototipo que era un landing page, ¿de acuerdo? a la aplicación, esto no funcionaba nada, era un recorte de Photoshop bien ordenadito y bien puesto, lo pusimos en un PowerPoint y se nos enseñamos a los clientes, oye mira, los menús van a ser estos, ah, muy bien, jope, pero no, no, a ver, yo me lío, porque, o sea, realmente habrá que construir, me acuerdo de lo de los planos, vamos a ver, Néstor, sí, sí, ¿y los planos? Estamos haciendo una aplicación para el sector de arquitectura, ¿qué planos? ¿Cómo que qué planos? Tío, los arquitectos de toda la vida de Dios, nuestro lenguaje es el plano, coño, no me jodas, ¿y dónde, y dónde tendrían que estar los planos por aquí? Hombre, pues, no sé, métemelo salto, porque yo lo uso mucho, aquí, después de validar esto con unos 25 clientes, nos dimos cuenta que todos decían lo mismo y que todos faltaban aquí el plano, tardamos escasamente en una semana en fabricar este prototipo y en una semana fallamos y fallamos muy rápido y esto es ejemplos de prototipos reales que nos ayudan a aprender, aquí solo estáis viendo la parte más bonita que es el prototipo, detrás hay un ejercicio de hacer el experimento, hay que preparar el experimento, recoger la métrica, analizarla, etcétera, pero estos son en general los primeros que se suelen hacer, hay más complejos pero estos son los primeros que se pueden llegar a hacer. Un segundo, al final de todo, como están grabando, al final de todo hacemos las preguntas, porque si no, vamos a hacer al final de todas las preguntas. Sí, bueno, es que la presentación la colgaremos online, la colgaremos online para la gente de fuera, pero que hacemos final de las preguntas y no nos importa para que la gente de streaming después se corte o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues eso, ¿de acuerdo? Piensa que es un experimento, un prototipo, un preproducto en este caso, ¿de acuerdo? De lo que sea, del contenido que sea, ¿de acuerdo? Era para un sector de arquitectura, como puede haber dicho yo aquí, que puede ser para abogados, lo que sea, ¿vale? Bueno, construir para pensar, ¿de acuerdo? El cuarto, la cuarta clave del tema de Lean Startup o la que yo he visto que en muchas ocasiones es que no vale con que digas que eres Lean Startup. Esto suele sonar un poco a perogrullo, pero lo que suelo encontrarme muchas veces es que muchos emprendedores dicen, ah, somos Lean Startup y hacen las cosas como siempre y hacen el producto en desarrollo normal, se pegan un año encerrados, se hacen fabricar su producto, financian, no con inversores, sino con sus padres, sus ahorros y con un crédito, su proyecto y cuando salen dicen, joder, nadie nos lo compra, pero si éramos Lean Startup, no tío, no, has hecho lo de siempre, tú te has puesto la pegatina en Lean Startup porque te habrá dado la gana, pero Lean Startup no es hacer las cosas como siempre, es hacer las cosas de manera diferente y esto es importante, ¿de acuerdo? Alguna serie de mitos que hay, he puesto que es la palabruja de moda, es la palabruja de moda y a todos, ya no hay un solo emprendedor que diga, no, no, somos Lean Startup, ya, Lean Startup supone muchas cosas, supone cambiar incluso en ocasiones la forma de pensar al principio, desvincularse del producto y vinculándose al cliente, siendo gestores de toda esa incertidumbre, siguiendo un proceso, siguiendo un orden, en ocasiones parece que lo que hacemos no tiene sentido, pero sigue un orden de las cosas para intentar validar un modelo de negocio, ¿vale? Mirad, algunas cosas con respecto a esto, algunos mitos que hay con respecto a Lean Startup, primero, quitaros de la cabeza o no penséis que Lean Startup es hacerlo cutre o chapuza, no es esto, o sea, yo creo que muchos habrán visto, el prototipo en papel ha dicho, ah, Lean Startup es hacer cosas y en plan chapuceron, no, de hecho, os podría hablar de experimentos carísimos que hacen grandes compañías para validar esto, Airbnb, por ejemplo, es un gran ejemplo de experimentos que se han dejado, o Dropbox, Dropbox es Lean Startup y también hace experimentos interesantísimos, bueno, no es esto, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la velocidad de aprendizaje, no con el dinero, de hecho, lo importante de este proceso es aprender rápido, cuanto antes, mejor, de hecho, este posiblemente sea uno de los indicadores de éxito más medidos ahora mismo en emprendedores o en el mundo de la emprendeduría, en el cual, cuánto de rápido eres capaz de aprender tú algo en un mercado en el cual todo cambia tan rápido que te obliga a ir muy rápido en ese aprendizaje, así que esto es un buen indicador, así que no es cuestión de hacerlo chapuzo cutre, es cuestión de hacerlo rápido. Segundo mito que suelo escuchar muchas veces o se ve por ahí, Lean Startup no solo es para empresas de software, ah, pero esto es porque tú desarrollas software, no, 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 hay empresas de productos, de hardware, que he visto cómo fabrican Lean Startup, de hecho, en el mundo del producto cada vez se ve más, es también muy visto en el mundo de los servicios, cabe para cualquier negocio, cualquier negocio que tenga incertidumbre de cliente, así que si alguien me viene con un proyecto diciéndome, Néstor, mi proyecto es una central de reciclaje de aguas, dije, genial el proyecto, pero ¿sabes qué riesgo de cliente tienes? Cero, porque es una licitación pública, o sea, ganarás un concurso a 30, 40 años, tu objetivo es un riesgo de producto, tienes que hacer una central que te cagas y muy eficiente y bien construida con todas las normas, así que no te metas en esto, no tiene sentido, esto lo que ayuda es a reducir el riesgo de cliente, pero no solo para empresas de software, otra cosa que he visto y aprendido y también lo cuento aquí es que Lean Startup no solo es para empresas pequeñas o para iniciativas emprendedoras, cada vez más empieza a tener que dar formación y ayudar a grandes compañías que lo que intentan hacer es utilizar estas metodologías para arrancar nuevos productos y servicios al mercado, lo hacen de manera Lean Startup y esto cada vez está siendo más genérico en telcos, bancas, seguros, os podríais quedar alucinados, así que no solo es para empresas pequeñas y por cierto, Lean Startup es el método científico, ¿cuánto de científico puede ser tanto como riguroso seas con tus experimentos? Si vinierais a auditarme a mi Startup diríais hombre Néstor eres riguroso pero aquí tienes un error, vale me podéis auditar y encontrar muchos, hay emprendedores mucho más rigurosos otros menos, pero en el fondo es el método científico, ya sé que hacer un experimento para ver si las flores se secan poniéndole una luz fuerte es un experimento sencillo, encontrar el bosón de Higgins pues joder es un pedazo de experimento que costó unos cuantos milloncejos, tú imagínate que el resultado hubiera sido ah pues no, ha fallado, así que en este caso son diferentes niveles de experimento, ¿de acuerdo? Pero en el fondo Lean Startup es intentar llevar al negocio el método científico, ¿vale? Y el número 5 y a cabo, la quinta clave de aplicar Lean Startup en los negocios o en tu idea básicamente tiene que comer con la ten actitud Lean Startup, la actitud lo es todo, la actitud lo es todo, por encima de leerse el libro, lo es todo, y para el tema de la actitud hay una cosa, hay una frase terrible de Asmauria, dice algo así como la vida es demasiado corta como para construir algo, productos o servicios que nadie quiere, es decir, somos especialistas en fabricar productos o servicios que nadie quiere y debemos intentar evitar y reducir lo más posible eso, y esto es una actitud, y para la actitud me he atrevido a daros, pero son consejos míos desde mi experiencia, así que no tienen ni pies ni cabeza, pero son básicamente de aprendizajes que he tenido yo en estos dos años y pico que llevo ya intentando desarrollar dentro de mi startup todo este tipo de metodologías, todo este tipo de procesos, ¿de acuerdo? Bueno, primero tiene que ver con este concepto de actitud emprendedora, ¿no? no sé si conocéis o alguien ha conocido o ha visto a este señor, no lo conocéis, bueno, Chris McCandless básicamente fue un chico, veo sí si veo no, bueno, cuento la historia muy brevemente, este chico básicamente tenía 22 años cuando acababa sus estudios en Oxford, básicamente, creo que ayer fue una administración de empresas, si no recuerdo mal, básicamente él cuando acaba no está de acuerdo con el mundo, no está de acuerdo con cómo las personas se relacionan, piensa que es falso, que no le gusta y que el hombre tiene que estar más en contacto con la naturaleza, déjale, su película, él pensó que el ser humano aquí vive de manera artificial y eso no es bueno y quería buscar el contacto con la naturaleza y fue a buscarlo, fue a buscarlo de la siguiente manera, dejó a su novia, dejó su casa, dejó a sus padres todos sus bienes y todos sus activos, todo su dinero lo cedió a un ONG, se hizo con una mochila y se fue a buscar la naturaleza, mirar, este chico, bueno, se cambió el nombre, se puso el nombre Alex Supertrump para que la policía no le siguiera, sus padres lo querían capturar, él tenía 22 años, era mayorcito, pero claro, se puso a buscar la naturaleza, estuvo más o menos un año vagabundeando y después llegó, consiguió llegar a Alaska y en Alaska se metió por los campos de Alaska y se quedó a vivir de manera casual en un autobús, que es este de aquí, que hay justo detrás suyo, en el cual se quedó allá a vivir para estar en contacto con la naturaleza, mirar, bueno, esta es la última foto que se tiene de él con vida, Chris murió de inanición dentro del autobús, el final es lo de menos, lo importante es la actitud, bueno, además de que causó un impacto inmenso en todo Estados Unidos, la historia, es una historia de un emprendedor, joder, es una historia de un tío que tiene un sueño y que va por él, punto, me da igual lo que digan los demás, me da igual lo que digan los demás, es una actitud ante la vida, bueno, se hizo una película, un libro fantástico y hay una película que yo recomiendo verla enormemente, se llama Hacia rutas salvajes, una película que además es impactante porque tiene un mensaje poderosísimo, es una película obligatoria para todo el mundo emprendedor, es un mensaje poderosísimo sobre la actitud que supone que las personas tengan valor para seguir sus sueños, me da igual el nivel de locura, es que hubo una vez un loco dentro de una cueva cuando estábamos en pelotas comiendo carne cruda que dijo hay que salir de la cueva y todo el mundo dijo tú estás tonto vas a morir, gracias por salir de la cueva porque gracias a gente que tiene el valor de hacer cosas aunque parezcan locas simplemente por seguir sus sueños, gracias a esas personas hoy estamos en un sitio calentito hablando de cosas tan divertidas como estas, gracias a esta gente. Hay una conversación muy interesante que tienen una mujer con un marinero, pero yo creo que es una conversación bastante impactante que básicamente yo creo que la mejor manera es ver esto. A ver si se oye. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien va a querer meterse en un barco a pasar penurias dando la vuelta al mundo? ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Por qué no estás con tu mujer calentito en casa? ¿Por qué no? ¿Por qué no vuelves? Pues mirad, gracias a esta actitud el mundo se mueve. Es gracias a esta actitud es la actitud de querer hacer cosas y seguir tus sueños. Esta es la clave. Y esto es la actitud emprendedora. Así que primer consejo, tu fe y tu pasión tienen que ser más grandes que tus miedos. Y somos la sociedad del miedo. Todo nos paraliza. Bueno, esto lo cuenta muy bien Mario Alonso Puig, pero somos la sociedad de que tenemos miedo a perder cosas, a tal, eso es terrible, nos paraliza. Y entonces nos convertimos en pequeños seres que no hacemos nada porque tenemos miedo. Y hay una diferencia grandísima entre un miedo y un peligro. Un peligro es algo que tú puedes medir y ver. El miedo es una ficción que te quedas en la cabeza y es paralizante y tóxico. Y hay mucho talento de personas que está parado por culpa del miedo. Así que, digamos que Cris era un loco y que Guillermo era un loco, en este caso español. Pero esta es la actitud. Evidentemente, su fe y su pasión eran mayores que sus miedos porque en los dos casos tuvieron que morir. Bueno, siguiente recomendación, fijaros, me gusta este chiste, básicamente, ahora os cuento el chiste, pero dice, si estás dispuesto a hacer lo que nadie hace y obtendrás resultados que nadie obtiene. El chiste viene a decir algo así como lo siguiente, es un grupo de managers o directivos o empresarios, yo que sé, y viene a decir, con aquí otro encima, y viene a decir algo así como, vamos a mantener la misma reunión con las mismas personas todas las semanas y vamos a esperar resultados diferentes. Eso nunca ocurre, eso nunca ocurre, hay que probar cosas nuevas, hay que intentar cosas nuevas y muchas fallaremos, claro, joder, hay que fallar muchísimo para acertar en una y además cada vez más, pero no nos podemos quedar quietos esperando que repitiendo lo del pasado obtengamos resultados del futuro, esto lo dice muy bien la gente de bolsa, rentabilidades pasadas no dan, ya, pero he perdido mucho dinero, ya, pero las rentabilidades del pasado no garantizan, así que hay que estar dispuesto a hacer cosas diferentes y a probar cosas diferentes y os digo una cosa, no sé si acertaréis o no, pero resultados diferentes obtendréis seguro. Siguiente recomendación, esto lo aprendí mucho de la actitud Lean Startup, viene a decir algo así como más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿sabéis por qué? Porque ¿sabéis qué pasa si pedís permiso? ¿Sabéis qué os dicen? ¡Que no! ¿Y sabéis lo que haces tú? No, lo haces como gilipollas y te quedas ahí, bueno, no lo hago, que me han dicho que no, a la mierda, hay que hacerlo y sin pedir permiso y lanzándose, el mundo es de los valientes, joder, y además os digo otra cosa, cuando empecé a darme cuenta que cuando pedía permiso todo el mundo me decía que no y tenía que hacer lo que todo el mundo quisiera y le diera la gana, dije, bueno, voy a intentar hacer yo cosas, me corrían dos tipos de acontecimientos, acontecimiento número uno, acertaba y cuando aciertas en plan, oh, qué bien el Néstor, cuéntanos, vamos a decir, vamos a hacer estas cosas, qué divertido, bueno, como esto es fácil, no lo voy a contar, ¿de acuerdo? Opción número dos, te la cargas con todo el equipo, o sea, grandísima cagada, bueno, pues en ese caso, lo que yo he hecho es aprender a pedir perdón de puta madre y os digo una cosa, la gente te perdona, yo pensaba que no perdonaban, que perdonan mogollón, pero mogollón, así que, visto lo cual, mi recomendación, sobre todo cuando uno tiene que lanzarse a probar cosas, a experimentar con cosas, es no pedáis permiso, lanzaros y probar. Va a poner este vídeo, no sé si se ve, basta con creer, que no es especial, así que, tengo una buena y una mala noticia, la buena noticia, es que Po, descubre una cosa muy importante en la peli, así que tenéis que verla, la mala noticia, es que no hay ningún secreto, lo siento, Lean Startup, no es un dogma, no es algo que yo, a Néstor, vale, entendido, y entonces, aplico Lean Startup en mi negocio y me forro, no, no funciona así esto, si funcionara así, ya no estaría aquí dando clases, estaría, 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 pero esto es así, no es un dogma, es una herramienta, un proceso que nos ayuda, un poco más, pero sigue siendo difícil hacer negocios, en un entorno fantástico, pero sí es difícil hacerlo, así que, no penséis, que por ser una moda, es algo que va a cambiar todo, las cosas son como son, lo que está ayudando, es a gestionar mejor, las iniciativas emprendedoras, y sí, no hay ingredientes secretos, y si alguien lo vende como un ingrediente secreto, huir como de la peste, como de esos que vendían los crecepelos, pues igual, bueno, mi siguiente recomendación, tiene que ver con la pasión, que uno trabaja con todo este tipo de procesos y metodologías, la pasión lo es todo, y la pasión es parte del proceso de la comunicación, saber comunicar es el eje fundamental de todo este tipo de procesos, y la actitud Lean Startup, o la actitud emprendedora, tiene que ver con saber comunicar, y saber comunicar tiene que ver con una cosa muy importante, tiene que ver con llegar al corazón de las personas, tiene que ver con llegar aquí, e impactar aquí, mirad, yo creo que la mejor manera, de entender esto, es enseñaros este vídeo, a ver si se ve, ¿y qué no hay? ¿y qué no hay? ¿y qué no hay? ¿y qué no hay? a dar un millón de impactos de mil cosas, ¿por qué no vamos a acordarte de tus características, y por qué no la de la competencia del otro, y del otro, es imposible acordarse, pero las historias, así que la actitud Lean Startup, en el fondo, tiene que ver con contar historias, entender historias, y llevárselas a tu cliente, y llevárselas a tu cliente, otra recomendación, pero última, tiene que ver con algo que he dicho varias veces aquí, pero lo describo otra vez, que es, el mercado decide si es negocio, lo siento, ni el mejor profesor de la mejor escuela de negocio, ni el mayor gurú del mundo, ni el mismísimo Bill Gates, ni siquiera en Nostradamus, es capaz de ver el futuro, a los chavales de Twitter, los inversores se rían de ellos, pero qué tontería es esta, de poner 140 carteles en una web, vete a cagar a casa chaval, y hoy en día, hace dos semanas salió a bolsa, esto es lo que ocurre, es imposible, ellos no estaban equivocados, lo que pasa es que es imposible prever las cosas, es imposible ver cómo va a ser el mundo, pero hay una persona que sí lo sabe, y ese es el cliente, así que cuanto antes salgas tu negocio a la calle, antes entiendes y aprendes de tu cliente, y claro, mucha gente me dice, joder Néstor, tío, me siento así, ¿cómo te crees me siento yo? Igual, me estoy tirando, todas las veces que lo entiendo me estoy tirando, y bueno, mi última recomendación, ya me voy, tiene que ver, cómo no, pues con Homer, bueno, una cosa que aprendí cuando uno hace lo que le gusta, es que hagáis lo que hagáis, tenéis que hacer lo que realmente améis de verdad, porque ocurre un fenómeno curiosísimo, te aparecen superpoderes, quiere decir, no me canso, duermo tres horas y me levanto fresco, soy capaz de leer mucho más rápido que leía antes, puedo hacer muchas más cosas que hacía antes, de repente no me canso, me gusta, hoy he venido de viaje, y he tenido cuatro horas de clase esta mañana, y me podría meter a otro taller más, y podría, y me encanta, cuando haces las cosas que te gustan, eres inagotable, no pueden contigo, ese enfermizo, tiene superpoderes, así que hagáis lo que hagáis, tenéis que intentar disfrutar lo máximo haciendo lo que hagáis, que sea vuestra pasión, porque si no lo es, entonces, básicamente te dedicarás, a cumplir el expediente, y entonces serás uno más, la única manera de ser excelente, es haciendo lo que realmente amas, pero lo bueno de eso, es que no te cuesta serlo, lo haces lo mejor que puedes, así que esa es la buena noticia, y dos cosas, cosas que por lo menos yo he aprendido, o intento todos los días, y me las pongo también para recordármelas aquí, intento, y las comparto con vosotros, primero, la actitud de no preocuparse por nada, mirar, la preocupación es de los sentimientos más destructivos, que tiene el emprendedor, porque te preocupas por todo, tiene la manía, o yo tengo la manía, de preocuparme por todo, por el cliente, por el otro, por el equipo que se prelea, por no sé qué, por Chris, por los niños, por mi madre, por todo me preocupo, y es que te explota la cabeza, no puedes con eso, e intentas preocuparte antes de que ocurra, y todo lo que quieres tener controlado, y es imposible, es un sentimiento muy destructivo, porque, ¿sabes qué pasa? cuando te preocupas por las cosas, pierdes el foco de lo importante, que es el ahora, tu equipo, ahora mismo, cómo está, el cliente, es el ahora, y mira, hay un estudio de la Universidad de Chicago, que da un dato terrible, hay un estudio, que demostró que el 97% de las preocupaciones, que tenemos en el día, nunca ocurren, pero te preocupas, joder, así que, me dejo la piel, lo intento hacer lo mejor posible, hacemos al máximo, pero una vez he hecho eso, intento lo más posible, no preocuparme por nada, porque si no, no puedes, y otro sentimiento que también ocurre mucho, y a mí me ocurre, es, no te culpes por nada, el sentimiento de culpabilidad, es otro sentimiento destructivísimo, es terrible, es el, y si hubiéramos, y si hubiéramos hecho tal, joder, y si hubiéramos, no existe, tendrían que eliminarlo del vocabulario, es un verbo que sirve para torturarte, ay, si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, joder, una mierda de verbo, conjunción verbal esta, es terrible, habría que eliminarla, culparse de las cosas, es lo peor que podemos hacer, y el emprendedor lo mismo, cuando tenemos cagadas, que por cierto, yo tengo muchísimas, te culpas, y no, tienes que aprender de eso, pero no culparte, así que ambos sentimientos, hay que intentar eliminarlos de la cabeza, y esto es un poco la actitud, la actitud es intentar no preocuparse, es un sentimiento orientado al futuro, y otro orientado al pasado, pero ambos no ayudan para nada, y para acabar, y para daros una serie de pequeños consejillos, para que intentéis ser, o intentéis llevar, esta difícil tarea que supone arrancar negocios, con o sin línea startup, eso ya lo decidís vosotros, os dejo una serie de consejos, bueno, pues esto es todo, lo que quería contaros en el día de hoy, así que deseo que seáis inmensamente felices, y que todos tengáis, muchísimo éxito, muchas gracias. Aplausos